Episodio 23. En el primer Black Friday no hubo ofertas, pero sí un fraude financiero. El primer Black Friday de la historia tiene poco que ver con los actuales, ni ofertas ni descuentos. El protagonista fue el gran escándalo financiero del siglo XIX que provocó uno de los mayores hundimientos del oro y de Wall Street de la historia. Pongámonos en situación. Hablamos del año 1869. Estados Unidos seguía en plena reconstrucción tras la Guerra Civil, lo que suponía un esfuerzo enorme por parte del gobierno federal. Los ingredientes perfectos para que buscavidas de toda clase se arrimaran al poder, con objetivos poco loables. Y ese fue el camino que siguieron los protagonistas de este fraude, Jay Gould y Jim Fis, dos millonarios especuladores con grandes intereses en el ferrocarril. Gould era considerado como el mayor genio financiero de su época y también el empresario más odiado. Creó nuevas formas de manipular el mercado, reunir capital y acabar con sus competidores. Muchos de sus métodos son ahora una práctica estándar, mientras que otros estaban entre las primeras prácticas prohibidas por la SEC al entrar en vigor décadas después. Fisk, por su parte, tuvo un montón de trabajos antes de llegar al mundo de las finanzas, incluso en el circo. Sus éxitos como inversor siempre estuvieron ligados a los de Gould, del que ya no se separó hasta su muerte. Una muerte que no tardó mucho en llegar, ya que fue asesinado en 1972 por motivos que mezclan los negocios y el amor. Fisk fue conocido por su capacidad para corromper a funcionarios públicos y también por financiar espectáculos de Broadway y algunas de sus protagonistas. La unión de Gould y Fisk nace en su enfrentamiento contra Cornelius Vandelbilt, otro de los grandes millonarios de la época, por el control del tren entre Nueva York y el lago Eire. Una guerra en la que no dudaron en recurrir al fraude cuando fuera necesario. Gould y Fisk eran el arquetipo de los denostados magnates del siglo XIX. Claro ejemplo de los Robert Barons, los varones ladrones, como se conocía a los empresarios estadounidenses que se enriquecieron recurriendo a métodos en escrúpulos y en los que está inspirado el personaje del tío Gilito. En este caso, Gould y Fisk intentaron hacer fortuna con el mercado del oro, arrinconando el mercado al acumular metal para que el precio subiera. En plena reconstrucción, el gobierno federal, que había emitido moneda y deuda sin respaldar por oro para financiar su deuda, se dedicó a recomprarla con oro, algo que había estado haciendo desde el final de la guerra. De hecho, había prometido pagar en oro o equivalente los bonos y monedas emitidas. Dado que la cantidad de oro era relativamente estable, el gobierno tenía mucho poder para fijar el precio del oro utilizando sus reservas. Y ese poder era al mismo tiempo su debilidad. Por eso, Gould y Fisk decidieron atraer a su causa a Abel Corbyn, un financiero cuyo principal valor es que era acuñado del recién nombrado presidente Ulises Grant. Le utilizaron como lobista. Aprovechaban cualquier acto social para que les acercase al presidente, al que le advertían de lo importante que era mantener alto el precio del oro. Afirmaciones que contaban con el respaldo de Corbyn. Además, lograron colocar como subsecretario del Tesoro a Daniel Butterfield, cuya misión era advertirles si el gobierno pretendía vender sus reservas. Con todo en marcha, Gould y Fisk comenzaron a acumular oro desde agosto de 1869. Utilizaron sociedades interpuestas junto a otras triguiñolas para evitar ser descubiertos. En pocas semanas se desataba la locura con los precios del oro, mientras se especulaba con un grupo de inversores que estaba acumulando el metal, lo que era cierto. El 22 de septiembre, dos días antes de aquel primer viernes negro, Corbyn advierte a Gould de que el presidente les había descubierto. En una vuelta de tuerca más, Gould no avisó ni a Fisk ni al resto de implicados y se lanzó a vender todo el oro que pudo, aunque sin llamar la atención para no hundir su precio. La locura continuó dos días más y se materializó el Black Friday. El oro, que en verano cotizaba a 132 dólares, había cerrado el jueves 23 en más de 144 dólares. Ese viernes llegó a alcanzar máximos de 200 dólares. Entonces, Grant decidió actuar. Inundó el mercado con las reservas de oro del gobierno y provocó un auténtico terremoto en Wall Street. El oro se desplomó en minutos hasta los 133 dólares, un hundimiento del 33%. La renta variable se contagió del pánico con un retroceso del 20%. En las materias primas, la sangría fue aún más grave. Algunos granjeros vieron cómo sus cosechas de trigo y maíz valían la mitad de un momento a otro. Numerosos inversores se arruinaron, incluyendo al propio Corbyn. Las consecuencias económicas duraron meses. Fueron un lastre para los negocios en todo el país y mancharon la presidencia de Grant. Sus efectos se notaron incluso en Europa. Pese a todo, Goh logró sacar un buen pellezco con su fraude y sus negocios con Fisk siguieron adelante. Los protagonistas salieron prácticamente indemnes y, por supuesto, ni pisaron la cárcel. Este capítulo está inspirado en una historia original de Ricardo Larrechea. De la adaptación del texto se ha encargado Javier Calvo y de la edición sonora Remo Vicario. La locución es cosa mía. Lorena Torrio. El Economista Podcast.